¿Qué es la supervisión de secundaria? Pero después el resto, lo que tiene que ver con pases o trámites administrativos que pueden esperar, se han pospuesto todos para el 31 de marzo. Las escuelas secundarias están todas con guardias pasivas. Nosotros recomendamos a nuestros directores dejar carteles en la puerta, indicando la forma de comunicarse para los padres que necesiten. O bueno, o de pronto llaman a supervisión y preguntan cómo poder comunicarse. Sobre todo porque hay un montón de recomendaciones que salen del Ministerio de Salud que nosotros no podemos cumplir. No tenemos partidas de limpieza, no hemos recibido partidas de limpieza de enero y febrero. Por lo tanto, las escuelas no tienen la partida normal. Y tampoco hay una partida extraordinaria para suministrar a las escuelas lavandina, alcohol en gel, jabón para los chicos en el baño. Este papel, porque tiene que ser un sistema de arrastre, no podemos usar lo mismo que usa otro. Por lo tanto, no estamos en las condiciones realmente ante esta emergencia sanitaria como para poder hacer frente a todo lo que requiere y la seriedad que requiere este caso. Que no es un tema sencillo, es un tema complicado y nosotros tenemos que empezar por dar el ejemplo. Cuando se dice, se corta todo contacto en la medida de lo posible, es lo que hay que hacer. De hecho, nosotros estamos al aire libre haciendo un reportaje porque una de las recomendaciones es evitar estar con mucha gente en espacios cerrados. Entonces estamos haciendo precisamente eso. Las escuelas están con guardias pasivas. Guardias pasivas significa que se puede uno conectar con el director, con el vicedirector, con el secretario, pero no en la escuela, sino a través de un correo electrónico. En realidad estamos trabajando ahora de supervisión para ver cómo hacemos para activar, que también es recomendación del ministerio, lo que se puede hacer de manera virtual, cada director, con los estudiantes, con los profesores, que no estén en paro, porque también eso no nos olvidemos que también está esa situación. Entonces aquellos que puedan trabajar en la virtualidad, bueno, se va a generar todos los espacios que se puedan hacer, pero lo que queremos hacer para trabajar todos juntos contra esta pandemia es evitar los contactos. Y evitar los contactos implica no tener la relación directa. Entonces nosotros evaluamos, junto con nuestras autoridades de Rawson, con la dirección de nivel secundario, de que en estas condiciones lo mejor es esto de trabajar en la distancia, la guardia pasiva, y ver, estamos aprendiendo todos, ver cómo nos vamos adaptando a estas dos semanas de, bueno, de restricción de movimiento. Marcelo, ¿cómo están funcionando aquellas escuelas que cuentan con comedores? Bueno, ahí tiene que ver mucho la primaria, que generalmente son las web, nosotros en secundaria no tenemos comedores en las escuelas. Entonces ahí la supervisora de primaria, supervisora técnica, te va a poder precisar. Por el momento no se está brindando el servicio de comedor, recién lo que estamos haciendo es un relevamiento para ver si las escuelas están en condiciones, que por el momento no están en condiciones, porque hay que tener en cuenta que el personal auxiliar está de paro, que necesitamos las partidas de limpieza, que hay que asegurarse de que se implementen todas las medidas de prevención dadas por el Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación. Así que por el momento no se está dando y habría que ver, en el supuesto caso CD, cómo se implementaría para evitar el tránsito de los alumnos en las escuelas. Las escuelas primarias tienen una guardia mínima con reducción horaria, que es de 9 a 12 horas coincidente con la guardia de todos los supervisores, que hemos hecho una guardia intentando de que haya la menor cantidad de personas posibles. En las escuelas están los equipos directivos y solamente en algunas escuelas un auxiliar que se considere imprescindible para la higiene, para asegurar la higiene de esa parte de la institución que se está utilizando en estos momentos. Solamente mínimas. También la idea de que aquellos que necesiten contactarse con supervisión, con algunas escuelas, que lo hagan a través de una manera virtual y no que se acerquen personalmente. Y en lo posible sí, de todos modos, acá estamos atendiendo demandas de algunas personas, de algunos padres o de docentes que necesiten tener conocimiento de algo. Y bueno, sí, obviamente se pide por favor que en lo posible no asistan, pero en caso de necesitarlo los atendemos siempre con medidas de prevención. Gracias.